Consideraciones básicas para la práctica de lanzamiento de cuchillos Primero que nada hay que tener en cuenta una cosa y que quede bien claro Este es un entretenimiento, es un juego, pero no es un juego que pueda ser practicado por menores de edad sin supervisión adecuada Es peligroso, es riesgoso, jugar con filos tarde o temprano te vas a cortar Ahora bien, vamos a minimizar ese tipo de accidentes de la siguiente manera Primeramente hay que adquirir unos cuchillos propios de lanzamiento A pesar de que en otros videos he explicado y he demostrado los lanzamientos con cuchillos de cocina Y con otros artículos, herramientas o armas Siempre es imprescindible comenzar con lo más básico Aprender bien el manejo de lo que posteriormente podemos volver a un arte Y pasar a un siguiente nivel Pero vamos a comenzar desde lo más básico Yo te recomiendo que adquieras cuchillos de una sola pieza Este por ejemplo, va en una sola pieza Y yo le puse aquí esta protección Porque a veces cuando llegan a caer al piso Por la misma dinámica del movimiento se llegan a romper, se llegan a fracturar Como consideración básica, pues que tenga esa cubierta Aquí abajo tiene una cuerda No es para cor, es una cuerda como tipo agujeta Pero cuando realizó varios lanzamientos A veces llegan a chocar un cuchillo con otro Y es muy fácil que se rompa esa cuerdita Entonces yo lo que hice fue envolverla con masking Con cinta de aislar Y de esta manera que ya queda más reforzada Tiene un poquito más de peso y es más fácil su manejo Bien, utilizando cuchillos de una hoja Pues vamos a ver diferentes técnicas de cómo lanzar Segundo, el piso Hay que tener el piso con una cubierta Si no especial, por lo menos Si que tenga la suficiente capacidad de absorber el impacto Yo lo que estoy colocando aquí es una caja de cartón Y acá estoy colocando una pieza de triplay Para prevenir en cuanto a los rebotes y las caídas Pues que se nos maltrate nuestro material Las dianas Pueden ser cajas de cartón Pueden ser madera Pueden ser que las fabriques En este caso tengo De aquel lado Una diana que elabore Con diferentes piezas de madera Y estas dos están elaboradas a base de triplay Es más difícil el triplay En realizar los lanzamientos Pero finalmente tú te vas acostumbrando Hay que hacerlos un poquito más Fuerte por así decirlo Y en el caso de triplay Que en el caso de la madera compactada Porque es más porosa Aquella incluso ya húmeda Pues se vuelve muy cómoda Para estar lanzando Tiene una tendencia Se hace como arenosa Ya cuando tiene varios piques Se hace como arenosa Se hace muy pastosa Y se puede trabajar muy bien Y en esta pues Una de las desventajas Es que en ocasiones Hace que rebote mucho el material Hay que tener cuidado con eso Otra realidad importante Es la protección En este caso pues Mínimo son las gafas protectoras Que otra cosa Pudiéramos tener en cuenta Pues a lo mejor Pans de mezclilla A lo mejor una chamarra de mezclilla Pero se puede practicar En playera O shorts Si es importante tener en cuenta Que existe la probabilidad De algún rebote Yo me he llevado varios rebotes En alguna ocasión Me han abierto En alguna ocasión Se me han clavado Tanto muchillos Como tenedores clavos Cucharas me han rebotado fuerte en la cara Entonces si es importante Que tengamos esa prevención Esa cultura de prevención Porque lanzarlo Cualquiera lo puede hacer Lo importante O lo riesgoso Es el rebote Muchas veces Tanto la herramienta O el arma que estamos arrojando Se revierte Como también alguna esquila De la misma madera Pega y rebota Demasiado fuerte Es tan fuerte o tan rápido Que a veces no alcanza Uno a hacer movimientos de esquiva O cubrirse Y si nos llegan a lesionar Por eso es importante Tener estas medidas de seguridad Como parte de esa medida de seguridad Pues es también el entorno Y donde vamos a practicar Y donde vamos a desarrollar Nuestras habilidades Pues bien Por ejemplo En este caso yo tengo La opción de tener un espacio Relativamente amplio Para poder estar realizando Este tipo de prácticas Se pueden realizar en un pasillo Se pueden realizar en un salón Pero siempre tener en cuenta Que no debe de haber objetos detrás Por ejemplo Si yo coloque aquí la diana No la voy a poner a un lado De la pantalla O de un florero O de algo que se pueda romper Porque por muy expertos que seamos En ocasiones Llegan a irse algún Tiro perdido Y vamos a provocar Un accidente También que no existan mascotas Rondando por ahí Y que no haya personas Cerca En ese momento Que se vayan a atravesar Niños Porque Es Muy importante Esta situación Del cuidado Si tú vas a avanzar Ten siempre La precaución De cerrar esa habitación En donde estás De avisar Que la gente sepa En tu entorno Que estás trabajando Que estás practicando Para que no Se vayan a atravesar Y vayan a recibir Algún mal golpe O alguna lesión Más seria En sí El cuchillo Para la práctica De lanzamientos No es necesario Que esté excesivamente Filoso Estos cuchillos Que adquirí Que me gustaron No les he quitado El filo Si están Siguen Bastante Bastante Filosos Pero Aquí lo que importa Es la punta La punta Es lo que más Nos va a interesar Porque es la que Se va a clavar Y si Por algún accidente O por el mismo Desgaste Se llega a achatar Hay que tener a la mano Nuestra rima Para poder darle Nuevamente forma En cuanto a la punta La hoja Puedo repetir No es necesario Que esté afilada Este cuchillo Tiene Únicamente Hilo de un lado Hay cuchillos Que tienen Por ambos lados Los cuchillos De práctica Profesionales No tienen filo Por ninguno De los dos lados Solamente Tiene La punta Como factor primordial Para hacer el lanzamiento Pero Siempre es importante Tener El equipo necesario Y dentro De ese equipo Que tengas Un maletín Un botiquín De primeros auxilios Por cualquier situación Con lo mínimo Básico Que serían Gasas Alguna venda En cuanto a lo que son Sustancias Y demás Pues únicamente Lo que es el agua Tener a la mano Yo tengo aquí Este Mi grifo de agua Inmediatamente Asearse Taparse la herida Hacer presión Y acudir Directamente Al médico En caso de Si fue alguna lesión Si fue algún piquete Si fue alguna Cortadura Si fue algún rebote Y te abrió la cabeza La cara Pues es importante La limpieza Poner tu compresa Con la gasa Con la misma venda Y acudir directamente Al médico Para Pues Tratar Cualquiera De estas situaciones Máxime Si tienes Por ejemplo Animales Y no Aseas Adecuadamente El lugar El arma Va a estar tocando Completamente El piso Y constantemente El estar practicando Y aunque seas muy Hábil Tengas mucha puntería Y demás Siempre va a haber rebote Siempre hay Este Esa Falta de pericia Que llega a caer El arma en el piso Y obviamente Está contaminada Y si Cae en alguna Pedacito Donde está el animalito Y dejó excremento Y demás Pues imagínate La lesión Que te puede causar La infección Que te puedes llevar Si no eres aseado Si no limpias Tu entorno Si no procuras Mantener Cierta disciplina Cierto orden Esto De los lanzamientos Implica Constancia Disciplina Y dentro De esa disciplina Es Un menester Importante Mantener tu lugar Limpio Y aseado Tener Los utensilios De curación Y los utensilios De lanzamiento En buenas condiciones Revisar constantemente Tus dianas Que por ejemplo En aquella Que es armable Que está Compacta Con varias piezas Ya el centro Ya tiene Está bastante Desgastada Necesito Ponerle un refuerzo En la parte de atrás O de plano Cambiar las piezas Al centro Porque si no Va a penetrar Y voy a causar Un daño En la parte Posterior En la pared Las Protecciones Que lleva abajo Puede ser Cartón Puede ser De esos cuadros Que venden Con foamy De acuerdo A tu Presupuesto Pero si es importante Colocar algo Debajo Para que Pues El arma Se Se mantenga Y si llega A caer de punta Pues no se No se achate No se despunte Creo que Por la parte De precaución De prevención Es lo más Primordial Lo que estoy Comentando ahorita Y pues Ya que una vez Que tengas Todo esto Pues entonces Sí Medicarnos A los lanzamientos Por ejemplo Hay que medir Las distancias Las distancias Las vas a tener O la va a tener Cada quien De acuerdo A su estatura De acuerdo A su forma De pararse Si lo estás haciendo De manera frontal Si lo estás haciendo De manera diagonal El movimiento Básico Con el cual Yo aprendí Es el lanzamiento Tipo militar Que es tomar La hoja De esta manera Se coloca De manera diagonal El cuchillo Se envuelve Aquí los dedos No abrazan La hoja No abrazan El filo Están por fuera Y el pulgar Queda De esta manera De esto Que estoy sosteniendo Aquí Al momento De estar Realizando El lance Tipo militar Es como si Dibujaras Un círculo Por encima De tu cabeza Y vas a Proyectar Hacia adelante Vas a soltar Cuando vaya A esta altura Aquí sueltas Pero tu mano No va a quedar ahí Porque entonces Estamos convirtiendo El lance de cuchillo En un aventón De cuchillo No voy a aventar Voy a lanzar Voy a dejar Soltar la mano Y que pase Por un costado De mi cuerpo En este caso Si soy diestro Estoy aquí Tomo el cuchillo Hago el movimiento Sebe circular Lanzo Y aquí voy a soltar Y mi mano va a salir O va a llegar Por este lado Suelta Es un movimiento De soltura Lo puedes practicar Primero Sin el cuchillo Y si te das cuenta No es nada más El puro brazo Estoy involucrando Hombros Cadera Rodilla Y tobillo El pie por la parte De atrás Estoy realizando Un movimiento Con todo el cuerpo Ya que tienes Mecanizado el movimiento Sigue el arma Tomas el arma Y empiezas a Trabajarlo O a practicarlo Con la misma intención Y posteriormente Ya puedes ir haciéndolo Frente a la diana Mínimo Te recomiendo Que sean tres metros De donde tienes tu diana Cuentas Tres pasos Uno Dos Tres Y a partir de aquí Puedes empezar A realizar tus lanzamientos Primero lo puedes hacer De manera dibujada Te colocas Y Haces el movimiento Sin el arma Practicas Abre tu mano aquí Y pasada Abre tu mano aquí Y la pasas Estamos haciendo Dibujando Este movimiento Y aquí Subes y pasas Subes y pasas Posteriormente Lo haces con el arma Pero ya estás Fijando un objetivo Ya estás viendo la diana Ya estás viendo la figura La silueta Y ya estás pensando En donde quieres Realizar tu lance Ya que lo tienes Mecanizado Ahora sí Vamos a comenzar A realizar nuestros lances Ya tenemos ubicada Nuestra Nuestra distancia Nos colocamos En este caso Estoy perfilado Tengo la pierna izquierda Al frente Mi mano derecha atrás Mi pierna derecha atrás Visualizo mi diana Y Realizo el movimiento Suelto Y dejo pasar el arma Podemos estar Alternando Si tienes la Posibilidad De colocar varias dianas Si nada más tienes una Con esa practicamos No hay ningún problema Vuelvo a repetir Puede ser madera Puede ser una caca de cartón Tengo mi distancia Abro el movimiento Y suelo En este caso Por ejemplo Clavó Pero se cayó Es lo que comentaba Hace rato No necesariamente Quiere decir Que todas las veces Que lances Va a ser al clavar Está entrando No entró Con la fuerza suficiente Se cayó Y para eso Es la protección Que estoy colocando En el piso De esta manera Empezamos A medir la fuerza Quizás En la cera Estuvo muy suave Muy suelto Por lo mismo Que estoy dando La explicación Ya en esta ocasión Le impendió Un poquito más De fuerza Y podemos ir Alternándonos En las fianchas Paso de una Me voy a la otra Y así sucesivamente Vamos realizando Nuestra práctica Otro aspecto importante Que me gusta Tocar En este tema De los lanzamientos Es la lateralidad Tenemos derecha Tenemos izquierda Vamos a intentar Darle también Movilidad A nuestro brazo izquierdo Exactamente Con la misma Técnica Que le va a girar Y soltar Pasando la mano A uno de nuestros costados Las distancias Van a variar Si aquí estoy Con el pie izquierdo Quizás cuando Tenga el pie derecho Al frente A lo mejor Me hacemos un poquito más Pero esto Ya lo va Determinando Tu propio cuerpo Tu propia distancia Y eso Lo vas a ir Investigando tú Yo te sugerí Una distancia Aproximadamente De tres metros Pudiera ser Un poquito adelante Puede ser Un poquito atrás Pero esto solamente Tú lo vas a Conocer A través Del trabajo Constante Por ejemplo Voy a hacer El lanzamiento Igual A la misma distancia De tres metros Con el brazo izquierdo Coloco la pierna Derecha adelante Y realizo El movimiento Y me doy cuenta Que efectivamente Me está dando La misma distancia Tanto con el pie derecho Como con el izquierdo Pero en tu caso Puede variar A mí me pasaba mucho Estaba acercándome Como 20 centímetros 15 centímetros Cuando estaba tirando Con el derecho Y retrocedía un poquito Cuando hacía Con el brazo derecho Pero esto ya es Digamos que Un ajuste necesario En todos los deportes De precisión De tiro con precisión Puede ser Arco Pistola Pues Tú vas a hacer Ese ajuste Necesario De distancia Y a veces son Centímetros Los que te tienes que mover Al frente Atrás Esquilada O derecha Para lograr El objetivo Espero que este video Te haya sido De provecho Más que demostrativo Fue un video didáctico En esta ocasión Sí me dediqué Más a lo que es El aspecto De la didáctica De la enseñanza Esperando Que quede claro Este Primer intento Para las personas Que están Deseando aprender A hacer lanzamientos Y que De alguna manera Te ofrezca Una posibilidad Una alternativa De poder Aprovechar Tu tiempo Libre Y Que conozcas Esa actividad Que es bastante Desestresante Es muy amena Muy dinámica Es un juego Pero vuelvo a repetir Lo que dije En un comienzo Lo pueden hacer Menores de edad Sí Pero siempre Bajo la supervisión De un adulto Y jamás Jamás Se te ocurra Hacerlo Con una persona Allá enfrente Hay muchas personas Que tienden a ser Desgusta La adrenalina Y decir No pues Te sostengo Una lata No sé Este Cosas Que empiezan A querer Este Probar La puntería Con una persona De aquel lado Nunca Entremos En esas situaciones Porque es muy Peligroso Podemos Dibujar Como en este caso Las siluetas Podemos A lo mejor Ponerle unos zombies Arañas En este caso Con buses En pulitos Y estar tirando Sobre esas marcas Eso es lo que Lo que debemos También tener Cuidado Nunca Apuntar O lanzar Hacia una persona O un animal Porque No sabemos Las implicaciones Que nos puedan Causar Este tipo De situaciones Y algo Muy importante Si lo practicas Por pareja En equipo No Se coloque El uno Detrás Del otro Si yo tengo Mi diana De aquel lado Y voy a lanzar A veces Hacemos esto Cuando estamos Aprendiendo No conocemos Bien la técnica Hacemos esto Esto se nos puede Salvar Al hacerlo Y si hay Alguien atrás Nos puede Lastimar Nos lo podemos Lastimar Recordemos Que por el hecho De tener punta Esto ya es Es peligroso No necesita Una gran fuerza Si yo Dejo caer Esto Se va a clavar Entonces Si lo estoy Dejando caer Así Y está Entrando Este aproximado Ahora imagínate Voy a colocarme Atrás De él Y aún así Tengo que estar Aquí prevenido Siempre tengo Que tener la visión Sobre el alma Ya sea Que lo estoy Haciendo yo Estoy ejecutando El lance O que otra persona Lo esté realizando Tengo que estar Atento A lo que está Haciendo Porque De lo contrario Vamos a sufrir Muchos dolores de cabeza Entonces Este primer tutorial Ya en forma Ya bien Espero yo Que bien explicado Espero que te sirva Y nos vemos En el siguiente video